Madrecita, madre linda Yo te amo con todo mi corazón Perdóname, perdóname mami Muchas veces yo te hice llorar Perdóname, perdóname mami Muchas veces yo te hice sufrir Madrecita, madre linda Yo te amo, yo te amo con todo mi corazón Madrecita, madre linda Yo te amo, yo te amo con todo mi corazón Nunca olvidaré de tus consejos Nunca olvidaré de tu amor Nunca olvidaré de tus consejos Nunca olvidaré de tu amor Madrecita, madre linda Yo te amo, yo te amo con todo mi corazón Madrecita, madre linda Yo te amo, yo te amo con todo mi corazón Dios amado, bendice a mi paz Dios amado, llénala de tu amor Dios amado, bendice a mi paz Dios amado, llénala de tu amor